Mi siguiente objetivo era el Dr. Gunter Kreidel, un experto en motores para cohetes. La verdad que tuvo muy buena aceptación, quiero dar las gracias, porque mucha gente me dijo si sube más, que nos gusta el juego, y en el fondo para mi la aceptación es eso, no es que tenga miles y miles de visitas, para mi es que la gente que lo ve diga quiero más, eso es lo mejor. Bueno, vamos aquí a elegir las armas, vamos en vez de cambiar el Springfield por un Kar98 y llevamos ya directamente una MP40 y lo demás lo dejamos igual, y empezamos. Vamos allá. Bien, primero fuera. Vale, allí hay uno, y allí hay otro. Mira cómo me miento de caderas, mira, 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 mira cómo se mueve. Bastante gracioso, la verdad. Vale, veo que va hacia allí, y que no haya más gente por aquí, vamos a ver. Se van a cruzar, creo que se van a cruzar, ¿no? Sí, vamos a hacer un tiro para intentar matar con un tiro los dos, vamos allá, a ver si sale. Bueno, no salió. No salió, pero por centímetros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oh, francotirador. ¿Qué hacemos, chavales? Creo que si cruzamos la calle desde aquel montículo lo podemos disparar bien. Vamos allá, venga. Vamos, vamos, corre, corre. Vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? Ah, ah, lo veis, lo veis allí arriba. En el edificio del fondo alto de las chimenas, a la izquierda de todo. Yo lo veo. No sabes que... A ver si lo... Ahí, ahí está. Adiós, amigo. Lo siento. ¡Hostia! En el ojo. Pobre chaval. En el ojo. Bueno. En los edificios siempre entras agachados. Y andad agachados si vais a jugar al juego. Porque hacéis mucho ruido, porque son de madera, ¿no? Entonces, normalmente suele haber siempre enemigos en los edificios. Algunos siempre hay. Y los llamas de atención. Fijaros, ahí hay uno. Así no se entera y... Una muerte sencillita, ¿no? Por aquí tiene que haber enemigos fijo. Mira, hay una ametralladora pero sin gente. Ahí hay uno. Bueno, una cosa nueva que aprendí es de marcar enemigos. Y fijaros, me sale todo. Bando, arma, rango, distancia, todo. Vamos a continuar. Vale. Mira, desde aquí se ve bien en la calle. Vamos a ver. Mira, ahí hay más. Otro más. Otro más. Otro más. Eh, que me caigo. Bueno. Ahora ya me caí. Hay que bajar abajo de todo. Vamos a ver si hay... Eh, 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 eh. Que me van a ver. Otro más. Coño. Otro más. Y no hay más, ¿no? ¿Veis alguno más por ahí o no? Yo no veo a nadie más. En el edificio del fondo no hay nadie, ¿no? No. Bueno. Eh, eh. Bueno, me he equivocado, arma. Adiós. Obvio no hubo mona de... Hostia, me sigue ahí otro más. A este... Lo siento. Eh, si le di. Mira dónde viene uno. Duele, duele. Adiós. En toda la frente. Hostia, hostia. Pues se que había un sniper. ¿Dónde estaba? Hay un sniper en el edificio del fondo. Ah, duele. Es que yo... Os lo juro, ¿eh? Que de verlo, me duele a mí. Eh, llevo más. Mierda. Vaya tiro más mal fallado. Adiós. Sí, sí. Dije mal fallado. Porque una cosa es fallarlo. Y otra cosa es hacer la mierda que hice. Tener cuidado con el sniper. Que no sé dónde estaba. Está en el edificio. Arriba. Vale. Mira, mira, mira. Vale. Está arriba. Joder. 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 Me jodió ese sniper, ¿eh? Buah. Costillas reventadas. Este ronón ahí reventado. Vamos a recuperarnos. Un momentito. Y está el sniper arriba, ¿eh? En un pie, ¿eh? Lo voy a dar en un pie. No me jodas. ¡Hostias! ¡Hostias! Me ha dolido hasta a mí solo con verlo. Me ha dolido a mí hasta solo con verlo. Joder. Cuando sigue la música esta es que sigue habiendo peña. ¡Eh, eh! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Muévete! La metalladora de antes. Ahora tiene gente. Vale. Vale, ¿veis? Ahora se fue la música. Esos que por lo menos todos los que hay a primera vista han desaparecido. Así que venga. A correr. Pero vaya hostia recibió el sniper en los cojones. Ni más ni menos. ¿Qué? ¡Ah! Solo con pensar que te pase eso. Me da un escalofrío, ¿eh? Vamos a recoger por aquí munición, munición. No me di cuenta de la bombona esta porque a lo mejor... Coño, aviones. Y cepelines. ¿Qué cojones pintan cepelines de aquí en Berlín? No me he enterado nada, ¿eh? Bueno. Otra casa. Agachado. Pistola en mano. En el pecho. Vale. Eh, 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 eh. Fijaros lo que hay aquí, chavales. No. Todavía no. Vamos a ir por aquí. Con mucho, mucho, mucho. Cuidado. A ver qué hay por aquí. Uno. Vemos más. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. Y así lo tengo ya marcado. Y allí vienen más. Vamos a marcarlos. Uno. Dos. Tres. Vale. Bueno, ya que había sniper. Vamos a mirar que no haya por aquí nada, ¿no? Me había sniper antes que me tocó los huevos. No veo nada, ¿eh? Me va a volver a tocar los huevos un sniper por ahí escondido. Pero bueno, si lo remato con un tiro en los huevos, pues no, no pasa nada, ¿no? Vale, vale. Y a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Granadas. Vale. Otro más. Bueno, ese ya estaba marcado. Silda antes. Y mirad, otros dos. Si nos ponemos de aquí es buena posición para disparar, ¿no creéis? Uy, uy. Agáchate. Vamos a matar esos dos. Podemos matarlos de un tiro. Sí. Lo podemos matar de un tiro. Lo siento, chavales. Adiós. Y este otro tirajo. Una cabeza. Vale. ¿Vienen los... Los que marqué antes o no? Si hay uno tirado en el suelo, ¿os fijáis? Nos pegamos a la pared. No me jodes que voy a matar a los dos. Esperad, esperad. Oh, qué suerte. Este se... Este es... ¡Hostia, en la boca! ¡Puah! ¿Cómo me la ha dejado la boca? Pues mira qué suerte tuvo, ¿eh? ¡Ay, sniper! Vale. Me disparó de arriba de todo, creo, ¿eh? Sí, ahí está. Allí está. Allí está. ¡Adiós! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, chavalote? ¿Dónde ibas? Vale, aún nos queda... Si no hay más, aún nos queda ese... Que viene ahí, por cierto. Todo mangado. ¡Adiós! ¡Paf! Bueno, recargamos. Miramos que no venga nadie más. No veo a nadie. Vamos hacia aquí. Vale, parece que no viene nadie más, ¿no? Desconfío de esa calle de ahí. Vale. Dinamita. Vale. Munición. Vale, hay que ponerla ahora aquí. Difícil, no se ve nada. Vale. Primera carga colocada. Y esto no me gusta nada. Tenemos que colocar otra allí. Eh, tío, aquí. Eh, allí hay otro. Vale. ¿Veis algo más por ahí? Al principio no veo nada más. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Otro más. Vamos a marcarlo. Eh, creo que podría... Están de espaldas. Podría colocar la carga sin... Sin que me detecten. Pero claro, está el otro ahí. Tocando los huevos. ¿Qué podemos hacer con ese tío de ahí? Para que no me vea. Tenemos que cargárnoslo. ¿Y cómo me lo puedo cargar sin que se den cuenta esos? ¿Cómo podemos hacer, chavales? Pistola. Y un tiro en la cara. Vamos allá. Despacio. 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 Acercarnos por un buen tiro y... Vale. Uf. Eso fue... Bastante justo, eh. Sin hacer gota de ruido. Colocamos la carga. Y nos vamos para atrás. Despacito. Con buena letra. Con buen pie. Vaya la atalaya, soldado. O sea, que ir ahí arriba, ¿no? Vale. Yo creo que ya estamos a bastante distancia ya, ¿no? Podemos ponernos de pie. Vamos allá. Vamos allá. Edificio. No os confes en los edificios como os dije. Aunque parecen estar limpios. Porque si tú estés disparando y no salió nadie. En cualquier momento puede salir siempre un tío por ahí que está... Donde sea, ¿no? Y si vais de cunclillas no hacéis ruido. Bueno, si veo que no hay nadie, pues ya miraré de... De correr un poco más. Vale. Vale. Ahí hay uno. Dulces sueños, querido. Dulces sueños. Eh. Para un momento. Para un momento. Lo estáis viendo, ¿no? Joder. Bueno, vamos allá. Me dio, me dio, me dio. Me dio el hijoputa, me dio. Uf. Tiraco. Mierda. Ahí, tíos, arriba. Lo escuchaste gritar, ¿no? Sí, ahí viene. No sé si sabrá más. Eh, viene a nosotros dos. Bueno, lo que quería hacer yo... Lo que quería hacer silenciosamente... Por culpa del sniper aquel de allí no pude, ¿eh? Porque, claro, si subiera por aquí sin dispararle, me iba a ver. Entonces, estaba jodido de todas formas. No, por aquí no puede haber más, porque si no ya... En el piso de arriba a lo mejor. En el piso de arriba a lo mejor. Munición. Hay que subir. Hay que subir por aquí. Vale. Y ahora llegará el convoy, ¿no? Sí, ahí viene. Primero disparamos al de atrás y después al primero. Al, bueno, al último que puse. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Para la acción, seguramente. Y se pone la música interesante y todo. Vale. Allí está el tío. Adiós, chaval. Lo siento. Uf, Dios. Es que pulmones destrozados. No le quedó nada. Vamos a marcar a los... A los chavales. Mierda, mierda. Me están dando, me están dando. Vale, van a matar el de ahí atrás. Por tocar los cojones. Adiós. Goodbye. Adiós, vértebras. Eh, eh, ¿qué es eso? Venga, no me jodas. Puto panzer. Me cago en la madre. ¿Y cómo cojo no me cargo yo el tanque ese? Ah, fijaros, fijaros. Fijaros ahí. ¿Os habéis fijado, no? Parpadeaba... El tapón de... De la gasofa. Del diésel. Mira, ahí está el tanque ahí. Vale, el tanque desde ahí no me puede dar. Ahí hay otro. En la nariz. Nariz nueva, chaval. ¿Y el que se fue para ahí? ¿Dónde se metió? Vale, fijaros. Otro más. Lo voy a dar en el corazón de lleno. Ahí va. Pues no, no le di. Solamente salta la animación esta cuando... Ahí hay uno al fondo. Cuando le das en una parte de esas vitales, ¿no? Eh, chavalote, no te escapas. Vale, vale. Allí va otro. Lo veis, ¿no? Uf. Pulmones a tomar por saco. Lo siento. En la oreja. Buah. Me quedó destrozado el caráneo completamente. Y el tapón este como lo de... ¿Cómo hago yo para dar el tapón ahora? ¿Dónde está el tapón? Allí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mierda, falla. Dispararon justo cuando le iba a dar. Hay que matar primero a los tíos que están aquí tocando los huevos. ¡Hala! Si estuvieras quieto, no te mataba. Pero claro, a tocar los huevos. Venga, hombre. Vale, quería darme los huevos, pero nada. Vamos a acabar ya de una vez. Vamos a sacar... Mierda. Hola. Vamos a sacar. Adiós. Panzer. Esto es un poco... Flipado, la escena esta. Y el cabrito que había por aquí, que habitaba por aquí... Ahí está. Lo marco por si se me esconde. ¿Qué te ha pasado? Te ha estado atascado Pobre, 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 pobre ¡Hala! El entrepierna Bueno, vamos a ir bajando ¡Epa! Otra vez abajo ¡Uf! ¡Que me mato! Todo por querer correr rápido Y hacer el camino rápido Casi la espicho ¿Queda algún tío por aquí? No se ve a nadie, ¿no? No, no queda nadie Sí, sí que queda Cabrón ¡Hala! Y ahora... Escapar, supongo, ¿no? Vamos allá Vale, pues no Pues escapar no Se terminó la misión Bueno, chavales Espero que os haya gustado Yo me lo pasé pipa jugando Ya sabéis Like y favoritos Si os ha gustado Like y favoritos Si queréis seguir viendo Más Misiones de De este gran juego Bueno, gran juego No es nada del otro mundo Pero es muy divertido, ¿no? Y ya sabéis Si no estáis suscritos No sé qué esperáis Hasta la próxima, chavales Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!